Radio Haruko Tienes un cachetelo seguro para gozar Esta es mi tierra y en donde quiera La música de mi ciudad con tal se te pega Se te pega, se te pega La música de mi ciudad con tal se te pega Vamos que a esta hora hay gente importante trabajando en Venezuela Y yo diciendo que trabajando Pero es que van en función de eso Venga, acompáñenme, acompáñenme Yo te acompaño Acompáñenme a sus aposentos No tengo llave para entrar No tiene llave para entrar A Santin el pico Esas son cosas que pasan en vivo Vamos a dejar esto en stock un momentico Y ven conmigo Bueno, bueno, miren Al parecer, al parecer no vamos a poder entrar a la oficina Vamos a ponerlo aquí mismo en el pasillo Estos niños llegan tarde Pero no es porque quieren Es que ellos se pasan la mañana entera Gestionando las redes sociales Desde donde mejor cobertura haya Claro que sí A ver, cuéntenme un poquito del trabajo en las redes Y cómo lo desarrollan ¿Usted es la maestra en infografía de nuestra planta? El trabajo es constante A veces son las nueve de la noche Y uno está gestionando una noticia Una información que tiene que darse con el inmediate Y bueno, aquí gestionamos también La parte de la página web Que es directamente aquí en la emisora Y es un trabajo apasionante Muy consagrado Pero que siempre te deja mucha satisfacción Y por aquí talento nuevo Nueva adquisición en estos 53 Ganamos con eso muchacho Claro que sí Entonces, hablan un poquito de ahí De tu trabajo Bueno, por ahora es aprendiendo Me nutrime bastante Mi jefa Es un trabajo que le coge mucho cariño Un colectivo mágico, la verdad Te encariñas rápido Y leyendo, revisando Cómo trabajan los demás Como decía la jefa Para que todo el mundo lo sintiera ¿Ya vieron lo que me dijo? Un colectivo mágico Te enamoras rápido Yo no soy el tipo de gente Que le gusta decirte lo dije Pero te lo dije Radio Jaruco Tienes un cachetelo seguro para gozar Que esa es mi tierra Y en donde quiera La música de mi ciudad Con tal se te pega Se te pega Se te pega La música de mi ciudad Con tal se te pega